En el mediocampo los mismos que integraron la formación en aquel estreno. Por victoria argentina 6 a 1, en España se tuvo desencuentro. Con solamente un punto, 5 goles a favor, Romero, Germán Pezzella, el capitán y Facundo Medina, Romero, Buenanote, Romero, Comunés por D-Sports, Indonesia, Argentina, 0-0, domina la pelota, Buenanote, anticipo de Paredes, Palacios cortito, tocó en Paredes, y ahora abierto Palacios, otra vez para Palacios, Julián, González, Loche, Elso, centro, pasó, y la echa en el córner, esperaba para atrás, Buenanote, rechazo oportuno, y habrá córner que corresponde al conjunto argentino. Argentina va a terminar con Buenanote y Nico por los costados. Buena bola, eh, encalado Buenanote, le queda Paredes, Paredes, mete para Buenanote, abre Buenanote, viene Buenanote, busca la mano a mano, encargo, bien para Buenanote, la presión de Ibar, deja Patinama, roba bien la pelota, Buenanote, Medina, perdón, Medina, Molina. Allí van abriendo, ya venía la pelota para Facundo, Buenanote, Buenanote, deja atrás, Paredes, viene para Medina, Julián atrás, Buenanote, cambio de frente, Esperanico González, lo conmuevió Julián desde atrás, una especialidad de él, Buenanote, Julián, apunta, va Julián contra dos, ataca a la Argentina, Buenanote, otra vez para Kuti, ya venía para Paredes, enfrentando a esta amistosa internacional a Indonesia por Die Sports, Buenanote hacia atrás, domina Kuti Romero, no había receptores, prefirió enganchar y buscar un pase atrás. Buenanote, Ignacios, Álvarez, pedían faltas sobre Buenanote, viene Álvarez, mete Agüel Molina, Buenanote, viene Facundo, Buenanote, hacia atrás. Llamado de atención, Buenanote, sigue Buenanote, busca el latigazo, Julián, acá sí porque lo puede presionar. Buenanote para el primero, Buenanote, la línea no se puede creer, le queda Julián, me da vuelta, tapó el arquero, no se puede creer, otra vez el arquero, en la segunda tapó él, lo tuvo Buenanote, hizo una pisada extraordinaria en el área, no se puede creer, lo tuvo Argentina, minuto 29, Juan Pablo, milagro, eh. Qué bien la hace Buenanote acá, que bien, te quita. Buenanote, se la dejan a Buenanote, Buenanote, mete Lo Celso, Buenanote, va Facundo, Buenanote, enganchó, qué buena, Buenanote, Buenanote, busca el latigazo, en el lugar, en Lo Celso, Lo Celso, Buenanote, Taco, va Molina, Barahuel, termina perdiendo. Es fundamental tener un compañero así. Julián Álvarez. Coreano, y dirigió a la selección mayor, entre julio de 2017 y agosto de 2018. Cambio de Palacios, Buenanote, va Facundo, Buenanote, le pega el arco afuera, saque de arco, saque Indonesia, minuto 40, repercusiones por abajo, estimado Federico Rodas. Bueno, es el quinto gol que hace Leandro Paredes con la... Quiso tocar de primero, robaron la pelota hacia la Indonesia, ahora falta sobre Rafael, tiro libre, corresponde al conjunto local. Llegamos al minuto 41, gana Argentina por una... De Lautaro Martínez y uno de Leandro Paredes, en ese caso de penal. El faldo cero Buenanote, infracción desde atrás del Can. Tiro libre, corresponde, así la falta... De Pecela, Nahuel Molina, hacia afuera, y abre el lateral. Nahuel Molina, va Nahuel, venía para Buenanote, ya la deja atrás, se afirmó. Julián, Buenanote, rechazaron. Ya domina Nahuel Molina, la cambia Buenanote. Tocaba a Nahuel Molina, Buenanote, pasó el balón. Molina, va saliendo el equipo de Escaloni ahora. Buenanote hacia atrás. Justo y Romero. Paredes. Buenanote. Buenanote, metió en la de Gonal. Buenanote, si te gusta, dale. Buenanote. Es pelota del arquero. Buenanote, quien se ha convertido el futbolista más joven en debutar con la camiseta de la selección argentina, la era Escaloni. E ingresa Lucas. Buenanote, si te gusta, dale.